Pues ya hay sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Si alguien pensaba que iba a salir una sentencia suave, que no castigara un movimiento que ha puesto a dos millones de personas en la calle, estaba bien equivocado. Cuando el rey salió el 3 de octubre a marcar línea, estaba claro que el Estado iba a ir con todo. No porque fuera necesario, ni tampoco porque fuera a ensanchar nuestra democracia. Al revés, es porque convenía al bipartidismo, a la monarquía y al capitalismo de amiguetes propio de nuestro país. ¿Es proporcional la sentencia? 9, 10 y 13 años por desobedecer. Eso es una barbaridad. Es una sentencia disciplinadora. Y cuidado, ¿eh? Lo que se debilite el Estado de Derecho en Cataluña terminará aplicándose en Sevilla, en las protestas de un desahucio, o en Cáceres, en una protesta de trabajadores que corten una calle, o en Bilbao, con unos pensionistas que pidan pensiones justas, en las plazas de Madrid protestando contra una guerra, o un 8 de marzo durante la manifestación y la huelga de las mujeres. ¿Hubo violencia? Dice el tribunal que no había habido violencia suficiente. Esto es, no ha habido una violencia funcional, ni preordenada, ni instrumental para conseguir la independencia. La violencia evidente fue la de los antidisturbios, queriendo impedir algo tan terrible como que la gente votase. Y como no había violencia, pues no había rebelión. Y claro, y aquella orden internacional de detención se quedó en un ridículo. ¿Hubo sedición? Pero vamos a ver si ese día no se detuvo a nadie. ¡A nadie! Es verdad que algunos independentistas, que hablan muy grueso, siguen diciendo que iban a declarar aquellos días la independencia. Otros independentistas han firmado que aquello era un farol. Unos dicen que lo único que querían era votar, otros insisten en que querían declarar unilateralmente la separación de Cataluña de España. Vamos a ver, si es verdad que se quería la independencia forzando la ley, aunque fuera sin violencia, ahí hay un delito. Pero es un delito de desobediencia. Es lo que algunos, como insumisos, hicimos cuando nos oponíamos al servicio militar. Y 12 años, por desobediencia, es un disparate. ¿Tenían que haber sido juzgados en Cataluña por su juez natural? Claro. Y eso hubiera implicado que el juez Marchena, con el que el imprudente Cosido quería controlar por detrás el Supremo, no hubiera sido el juez de este proceso. ¿Todo esto implica que la sentencia no deba ser acatada? No es una buena solución. No acatar las sentencias no sirve sino para agravar los problemas. Ahora bien, la gente tiene derecho a enfadarse. Y los que quieren criminalizar las protestas contra la sentencia no han entendido que en democracia hay derecho de manifestación, de reunión y todavía libertad de expresión. ¿Hay que ser independentista para considerar que esta sentencia es un disparate? No. Yo no soy independentista. Y creo que la solución territorial para España tiene que ver con una república federal. Ser independentista no es un delito. Y dejar hoy a los independentistas a su suerte nos llevará quizá a tener que decir mañana aquello de y entonces se llevaron a los independentistas. Pero como yo no era independentista, todo lo que ha tenido que ver con esta sentencia debilita nuestra democracia. Vuelve a presentarnos ante Europa como un país democráticamente débil. Y augura, cuidado, comportamientos similares con todos los que protestemos en el resto del Estado. Es verdad que los independentistas han sido muchas veces arrogantes, frívolos, altisonantes. Pero los demócratas hoy tenemos que estar defendiendo su derecho a hacer valer sus ideas en un momento en donde la democracia en España está siendo golpeada. ¿Estamos tras la sentencia más cerca de solventar el conflicto? No, desgraciadamente no. La judicialización no ha solventado nada. Y ahora la electoralización que quiere Sánchez tampoco va a ayudar. Y es que Sánchez y Casado quieren regresar al bipartidismo. Y han hecho de una parte de Cataluña el enemigo que justifica su alianza. ¿Y el resto del país qué? Pues nada, otra vez elecciones y otra vez con Cataluña como eje. ¿Cuándo tendríamos que estar hablando de empleo, de pensiones, de dependencia, de cuidados, del calentamiento global? ¿Y ahora qué? Pues algunos, especialmente la derecha y el PSOE, querrán seguir estirando el conflicto, al menos hasta las elecciones. Otros, que han nacido oportunistas, se van a poner de lado. Ya lo han hecho. Lo sensato, lo único sensato es abrir vías al diálogo. La solución siempre ha pasado por votar. Y así será, más tarde o más temprano. Y mientras tanto, habrá que ir articulando al menos un indulto que limite el dolor y permita que dos millones de españoles y españolas no se sientan castigados. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.